Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo día de farmeo Al primer día en este caso del nuevo evento que fijaros en el mapa Que ya tengo tres sombras, sombras de Pikachu porque viene con un disfraz nuevo Sombras de Cutiefly creo que se llamaba, que es Pokémon nuevo Y sombras de Eevee porque viene con un disfraz nuevo Y ahora hablaremos del disfraz cogiendo este primer Pikachu Porque es bastante lamentable lo del disfraz, sinceramente Vamos a poner al Pikachu por aquí y vamos a tirarle por aquí una dorada Porque digo que es bastante lamentable el tema del disfraz Porque son otra vez unas tres florecitas Otra vez son, bueno creo que son dos en este caso, perdón Son otra vez flores en la cabeza y ya está ¿Será que no hay disfraces ya con flores? No podías repetir el disfraz de flores porque será que no hay ibis Que volver a farmear, que conseguir en Shiny para conseguir todas las evoluciones Y encima es que el Pikachu, ahora miraré el Ibi Que no sé si también, creo que también, pero el Pikachu es que puede evolucionar Entonces, hay que registrar un montón Vamos a hacer ya el Raichu, ¿vale? Porque seguro que consigo otro Pikachu negro que me cueste demasiado Así que venga, hacemos ya este registro De momento ya tenemos el Adex del disfraz, ¿no? Podríamos decir, tanto el Pikachu como el Raichu registrados Y bueno, ahora iremos a por el Ibli y a por el Cutiefly El Pokémon nuevo, que ese sí que me apetece bastante Pero lo del Ibi otra vez es que es una locura conseguir todos estos disfraces Le voy a poner flores 2023, ¿no? Y ya está, no hay mucho más que buscar Así que nada, vamos a buscar el siguiente, el que esté más cerca El Cutiefly, que tengo que ir para abajo Pues venga, para abajo que voy Y luego ya hablamos de todo lo del evento Ya he encontrado el segundo Estoy yendo por un Cutiefly y me ha salido antes el Ibi que el Cutiefly Así que bueno, pillamos ya el Ibi y así podéis verlo por aquí La naturaleza y las florecitas Que sí que es verdad que estas flores me parecen más bonitas que las anteriores Luego os enseño los Ibis que tengo con las otras flores Para que comparéis y veáis de lo que estaba yo hablando Luego lo vemos, luego nos fijamos, no os preocupéis Vamos a valorar el Ibi y fijaros que puede evolucionar Es decir, tenemos que hacer un trillón de evoluciones una vez más con las flores Y encima, claro, hay algunas que las puedes asegurar Otras tienes que gastar modulito especial para conseguirlas Y luego está algunas que son aleatorias Entonces, uff, no va a ser tarea fácil la verdad Y aquí tenemos el Cutiefly Pero este lo voy a colocar en un sitio súper bonito, ya lo veréis Acabo de encontrar uno de la familia del Cutiefly Ahora saldrá volando supongo Y la veremos Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí, ¿la veis? No se nota casi, pero... Es una mariposa ¡Mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Uff! ¡Ha cerrado las alas! ¡Ha cerrado las alas! ¡Espentacular! Oye, como no se mueva la piso sin querer Vale, vamos a colocarnos por esta zona de aquí Que está muy bonita Y creo que aquí va a quedar De la mejor, mejor manera posible Mi amigo Cutiefly Así que, a ver, ponemos la RA Ponemos la RA Y... Vamos a ver... ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Mirad qué bien que queda aquí! ¡Mirad qué espectacular! ¡Espectacular! Que va a quedar aquí Este registrazo en la Pokédex ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En su hábitat ¡Ahí estamos! Registro En la Pokédex ¡Espectacular! Vamos a hablarlo a ver qué tal está Y bueno, es muy malito Y para evolucionar, 50 caramelitos, ¿no? Pues nada A farmear Más Cutiefly Vamos a aprovechar Que una de las cosas Que más me gustan De este evento Y llevo muchas semanas Guardando Para conseguir Todos estos huevos de 10 Es Pues precisamente Eso Los huevitos Que trae el evento Ahora lo veremos ¿Vale? Se abren más rápido Tenemos bonus Ahora en un momentito Veremos la infografía ¿Vale? Y como veis No tengo muchas incubadoras Y no voy a comprar más ¿Vale? Estamos... Ya sabéis que no No voy a meter ni un euro En todo el mes Pero bueno Por suerte Todavía me quedaban Unas poquitas incubadoras De anteriores eventos Así que por ahí Me salvo Me salvo un poquito La verdad Para poder traeros Un vídeo de evoluciones Que va a ser el próximo vídeo Supongo que mañana o pasado Os podré traer Un vídeo de evoluciones Madre mía De eclosiones Uno La primera tanda Serán estos huevitos de 10 Maravillosos Y la otra ya Espero que sean huevitos De 2 del evento Pero que de verdad Es bueno esos huevos de 2 Vamos a ver ahora sí Todo lo del evento Pues vamos a ello Hablemos de este evento Florece la primavera Evento que trae Un nuevo Pokémon Que es ese Cutiefly Más su evolución Y evento que nos trae A nuevos disfraces Como sería el de Pikachu Como hemos visto Y también el del Eevee Pero trae también Más Pokémon con florecitas Más Pokémon disfrazados Que ahora veremos con la infografía ¿Vale? Vamos a ver esa infografía Tenemos el Pikachu Como Spawn salvaje Jigglypuff Como Spawn salvaje Eevee Como Spawn salvaje Marl Que bueno Es buen Pokémon Liga Super El Whisbur Que es el único Que me interesa Para sacar Shiny Que no tenga disfraz El Buniri Que también trae disfraz Aunque no estoy seguro Si es nueva flor Es que como viene con flor Creo que sí Después tenemos al Bunelby Tenemos al nuevo Pokémon Y tenemos a Chansey Y tenemos al Togetic Vale De Raids de nivel 1 Tenemos el Pikachu Jigglypuff Eevee No vale la pena Hacer ninguna Raid de nivel 1 Raid de nivel 3 A ver No está mal el Togetic Pero va a tener Community Este mes Así que yo creo que ninguno Va en la buena Tampoco de Raid de nivel 3 Y en Mega Raids Tenemos el Lopuni Y en Raids legendarias El Lugia Así que lo que tienes que intentar Si puedes Claro que esa es la complicada Hacer Lugias Hay nuevos objetos Para el Avatar Y luego tenemos Pokémon de huevo de 2 Que esto es a mí Lo que más me ha gustado Del evento Tenemos el Eevee Con disfraz Tenemos el Mooselax Que no es nada fácil Tener un Mooselax Shiny El nuevo Pokémon El Azumarill Que yo no lo tengo El Azurril Mejor dicho No Azumarill El Azurril Que no lo tengo Me viene bien Happiny Que tampoco lo tengo El Pichu Con el disfraz Al igual que el Happiny El Togetic El Togepi Perdón Me diría como estoy con los nombres El Togepi También trae disfraz Y el Riolu Aunque el Riolu Fijaros lo que pone por aquí Veis el que el emoticono Que tiene un huevete Dos huevetes Y tres huevetes La infografía Es lo raro Y lo difícil de sacar Es decir El Riolu Probablemente No lo vayas a sacar En la vida Así que no te recomiendo Si solo buscas el Riolu Abrir huevos Lo bueno es Que los huevos Son solo de dos kilómetros Que se abren el doble de rápido Es decir En un kilómetro Ya lo puedes abrir Y que tienes Doble de caramelos Al eclosionar Así que si te sale un Riolu Te van a dar más caramelos todavía Misiones del evento Eclosionan huevo Te puede dar Pikachu O Eevee Eclosionan dos huevos Que para mi es la más interesante El Togetic Y así lo tienes también Con el disfraz Intentas sacar uno bueno Aunque no lo vas a poder evolucionar De momento Y Tenemos por último El Chansey De eclosionan cuatro huevos Sinceramente Hay tantos Pokémon Ya con disfraz de flores Que a mi Se me ha hecho muy pesado Otra vez Flores Os voy a enseñar Aquí los Pokémon Que tengo ya Con flores De 2021 Aquí tenéis el Pikachu Con flores Que son Tres flores Aunque la tercera Está un poquito ahí Escondidita Aquí estaría el Chansey Que ese sí que está muy bonito Con las tres florecitas Tenemos el Eevee Fijaros bien en el Eevee Vale Tenemos el Blissey Y tenemos el Raichu Vale Pero vamos a Vamos a fijarnos Exclusivamente En el Eevee Vale Vamos a ponerle a este Eevee Flores 2023 Vale Y vamos a compararlo Con el otro Eevee Si os parece bien Vale Ponemos aquí flores Y fijaros Este Eevee de aquí Que es el de 2021 Que es uno diferente A este Que es el de 2023 ¿En serio? O sea Vamos a volverlo a ver Este es el de 2023 Y este es el de 2021 ¿En serio era necesario Hacer dos tipos de flores Diferentes Prácticamente iguales ¿En serio? Ponedme en comentarios ¿Qué opináis vosotros? A todo esto El Buniri Como os decía El disfraz Si que trae el antiguo Que es esa flor Es que no sé Cómo definir cada flor Para diferenciarla Más pequeña Un poco más pequeña Y son tres En lugar de dos Vale El Buniri Si trae la flor más antigua Y no me quiero equivocar Que me gustaría buscar Pero creo que el Chansey Y el Togetic También traen las flores antiguas Y realmente El único que traen Las flores Nuevas Son el Pikachu Y el Ibi Entonces ¿Qué necesidad? De verdad Es que sigo No comprendo ¿Qué necesidad? Hay ¿Qué necesidad? Hay amigos De verdad No, no lo comprendo En fin Voy a tirarme el incienso diario Ojalá me salga un ave de galar Aunque lo dudo mucho Y voy a farmear Un Pikachu más Necesito Para tener uno sin evolucionar Y uno evolucionado Con disfraz nuevo Y Ibis Necesito hacer Capturar muchos Ibis Y pues ya haremos un vídeo De evoluciones A ver si hay suerte Y consigo todas las Ibis evoluciones Con disfraz Es cuestión de suerte Ir pillando Ibis Vale Me he metido un momento Con la información oficial Por aquí la tenéis De Pokémon GO Por si acaso Porque la infografía No me quedaba claro Y bueno Las flores nuevas Vale Son flores de cerezo Lo llaman así Flores de cerezo Y las flores antiguas Pues Eh Donde vamos a bajar Son Corona de Flores Vale Son Corona de Flores Corona de Flores va El Buniri Corona de Flores va El Chansey Así que Y Corona de Flores va El Togetic Así que el Togetic Si que podéis hacer alguna raid Porque si os sale bueno Eh Se puede evolucionar Yo tengo Togetic con flores Y se puede evolucionar Así que bueno Ese pequeño detalle Que era importante Que conocierais Y con suerte Te pueden salir salvaje Así que oye No está mal Ese spawn del Togetic Si consigues uno bueno Pero realmente En el Community Va a ser mucho más fácil Que consigas uno bueno Pero si te hace gracia Tenerlo con flores Shiny Con ataque de Community Pues lo puedes buscar Y darte caña En este evento Bastante triste Lo que acabo de comprobar Me ha salido Un Espeón salvaje Y yo pensando Ostras Mira que bien Digo Me ahorro 10 kilómetros Con mi Eevee Y evolucionarlo de día Pues no 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 trae Florecitas Piña Un poquito torpe Pero bueno Están saliendo bastantes Pensaba que saldrían menos Y nada amigos Yo sigo farmeando Que no hay mucho más En este evento Farmear y farmear Por cierto Como estoy en modo Free to play Aquí estoy yo Pegándole a los gimnasios Para intentar ganar hoy 50 moneditas Porque si no Si no Si no no voy a abrir Muchos huevetes Ni voy a poder hacer Rides Este domingo Recuerden que este domingo Tenemos Rides Del Regieleki Nuevo legendario Y hay que hacer Rides Así que Buen trabajo En intentar ganar 50 monedas Soy un gaffe de narices Gente Me he venido a la única Ride de nivel 3 Que hay en toda la ciudad He mirado el campfire En toda la ciudad Solo se abría una ride De nivel 3 Quería hacer un chance Y un togetik Para verlo de las flores Y acabar de comentarlo Y verlo a la práctica Porque ya sabéis Que aparte de ver la teoría Me gusta enseñaros El primer día Las cosas a la práctica Y bueno Se ha abierto un executor Se ha abierto Un executor No puedo ser Más tremendamente gaffe La verdad Así que nada Vamos a hacer Un Eevee Una Eevee evolución Así aleatoria Para terminar Este primer día de evento Y ya mañana Pues iré a caminar Al ladito de la playa Probablemente Y abriremos huevetes Y haremos cosas Diferentes De este evento Tenemos un Vaporeon Con las flores Para terminar Este vídeo Y este día Gente Así que Maravilloso La verdad Por aquí El bonito Vaporeon El bonito L finalmente Voiene Vaporeon